Música ¡Algelito! ¡Algelito! ¡Y arriba la rueda, señores! ¡Algelito! 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 ¿Cómo sabes con este hermano? ¡Algelito! 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 ¡Pregúntale a referir! ¡Pregúntale! 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 ¡Suscríbete! ¡Dónde está! ¡Nombre! ¡No! ¡Ah! ¡Refení! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Está caliente! ¡Porque se levanta! ¡Sí! ¡No! ¡Porque no me dolió! ¡No! ¡No! ¡Pero que no corra! ¡Ahí no está caliente! ¡Ay sí, no está caliente! ¡Ahí está caliente! ¡Ahí está caliente! ¡En todo! ¡En todo! ¡No, no! ¡Refení! ¡No se escabrón! ¡Refení! ¡Uno! 1, 2, 3, 4, chale. Sí, bien, vale. Sí, bien, vale. 3, arriba, 4, 5, 6, 7, 8. Yo también. ¡Ay, me parí! Cabello, otra vez, aquelita ahí. Cabello. No te la llevas a dormir con ella. ¡Tanquila, tranquila! ¡Otra! ¡Otra! ¡Fuera! 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 ¡Cállese a la chingada! ¡No manches ni yo! ¡Ay, mami! ¡No, dos, tres, arriba y cuatro! ¡Cállate, cabrón! ¡Seis! ¡Arriba, hombre! ¡Hola, chingada! ¿Por qué las sillas en la casa están bien chuecas? ¡No, por la... ¡Seis! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Otra! 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 ¡No vas a gustar la leche de mi hija! ¡Otra! 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 ¡La próxima yola, Patio! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡No! ¡No! ¡Juego a la referir! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡No entiendo por qué siempre me dices que estoy cansada! ¡No! ¡No! Deja de estar faroleando y ven acá Deja de estar faroleando y ven acá Tú tienes algo que me pertenece por derecho de antigüedad Por cuestiones me dejé un rato pero regresé por ese campeonato que tú tienes Y ese campeonato es mío Así que te pido y te exijo una oportunidad por ese campeonato En esta pincha arena o en cualquier otra Pero yo sé que ese campeonato tiene que estar en mi cintura Y la segunda Me dijeron que hay una niña que cumple años que se llama Adi Quiero que pase al frente por favor Es un pequeño presente Espero te guste y feliz cumpleaños Espero tu respuesta Que yo sé que vas a decir que no porque me tienes miedo Pero al final de cuentas aquí estoy y ese campeonato es mío Una carrera más de una vez ¡Ey bugrosa! Si este campeonato fuera tuyo como dices Lo tendrías puesto Pero por algo no lo es Y te acabo de demostrar que te gané Así que no me vengas a exigir algo que no te mereces ¡Eso vuelve! ¡Eso vuelve! ¡Eso vuelve! ¡Eso vuelve!